Gracias por seguir con nosotros. En estos momentos en la Presidencia de la República se está llevando a cabo el acto correspondiente a la Figma del Pacto Nación con relación a la crisis haitiana. Ustedes recuerdan que el Presidente de la República, Luis Abinader, ya hace un tiempo hizo un llamado de hecho a pedir que el tema haitiano no se maneje en términos políticos, sino que se maneje como un tema de Estado y propuso una serie o propuso la conformación de una firma, un acuerdo entre los diferentes actores del sistema político y de la sociedad civil en sentido general. Y en estos momentos se está llevando a cabo la firma de este Pacto Nación. Vamos a ponerlo con ustedes para ir viendo cómo va el desarrollo de este evento. Y luego entonces bajamos aquí para seguir comentando las otras noticias. Partido Demócrata Popular, Partido Nacional Voluntad Ciudadana PNBC, Partido Alianza País, Justicia Social, Partido Demócrata Institucional, Movimiento Nacional Balaguerista, Partido Verde Dominicano, Partido Popular Progresista y el Movimiento Izquierda Unida. Los académicos firmantes son, han sido, Juan Daniel Balcácer, Fernando Ferrán, Eduardo García Michel, Roberto Casá, Bernardo Vega, Manuel Núñez, Wilfredo Lozano, Manuel Robles, Julio Ortega Tous, Iván Gatón, Raúl de Moya Español, Miguel Reyes Sánchez, José Miguel Vázquez, Luis Humberto Vargas, Humberto Pérez, Manuel Vergés, Miguel Fiallo Calderón, Rector de la UNFU, Edith Trudis Beltrán, Rector de la UAS, Padre Cecilio Espinal Espinal, Rector de la Pucamayma, Odil Camilo Vincen, Rector de UNIBE, Franklin Holguín Hache, Rector de UNAPEC, Monseñor Benito Ángeles, Rector de la Universidad Católica de Santo Domingo, y Julio Sánchez Maríñez, Rector de la UNFU. Y Julio Sánchez Maríñez, Rector de la UNFU. Y Julio Sánchez Maríñez, Rector de la UNFU. El presidente ha querido y nos ha instruido expresar que este pacto, este acuerdo, tiene la intención de que se ejecute y se mantenga actualizado, según el desarrollo de la crisis del hermano país. Por consiguiente, ha propuesto dos aspectos fundamentales. Primero, que este pacto se lleve a todos los sectores de la vida nacional, sociales, laborales, empresariales, profesionales, a las demás academias, a todos los espacios de interacción social, a todas las fundaciones, en fin, a toda la sociedad dominicana, para que hagan sus aportes, para que participen de esta elaboración, de esta sinergia que ya los sectores políticos y académicos han asumido como suyas. También, la propuesta de que se cree una comisión que le dé seguimiento, que pueda dilucidar, seguir investigando y actualizar aspectos del pacto que requieren, evidentemente, una constante modificación según las circunstancias de la crisis haitiana. Por eso, vamos a seguir trabajando en este tema, vamos a seguir requiriendo el esfuerzo, tanto de los académicos, como de los intelectuales y de toda la sociedad dominicana. Finalmente, gracias, en nombre del gobierno dominicano, por su invaluable aporte y por el ejemplo trascendental que han ofrecido académicos, líderes políticos, a las presentes y futuras generaciones de dominicanos y de dominicanas. Dios los bendiga. Con este aplauso, agradecemos las palabras del señor Andrés Lugo Riz, viceministro de Gobierno y Sociedad del Ministerio Administrativo de la Presidencia. La República Dominicana, como nación organizada, con un gobierno que cree en el consenso y la concertación, presenta este pacto fruto del acuerdo de diversos sectores que creen en el país y confían en que en la unidad está nuestra gran fortaleza. En este momento, señoras, señores, introducimos las palabras del excelentísimo señor Luis Sabinader, presidente constitucional de la República Dominicana. Muchas gracias, señora vicepresidenta, funcionarios, representantes de partidos políticos. Mis palabras hoy van a ser muy breves porque yo creo que todo lo que tenemos que decir está aquí en el pacto nacional que hemos firmado. Este pacto, tenemos que hacerlo un pacto donde existan comisiones para darle seguimiento a cada una de las decisiones que tomemos. Tiene que haber también un equipo y una comisión ejecutiva para decisiones y consultas rápidas de esta situación muy dinámica que se da con la República de Haití y en la cual nos gustaría y es nuestro compromiso tener siempre el consenso nacional para una situación tan especial y tan crítica como la que estamos viviendo nosotros en relación con Haití. Quiero felicitar a cada uno de los partidos políticos y los líderes de la sociedad civil, académicos, que están aquí presentes porque esta es una respuesta patriótica, no partidista, pero que en este tema, aunque estemos divididos y haya, como es normal, críticas de la oposición, como debe de ser en una sociedad democrática para cualquier otro tema, reitero que la República Dominicana debería de estar unida en relación y consenso en relación con este tema nacional y todavía espero que los partidos políticos que no estén aquí presentes tener siempre la puerta y la silla preparada para cada uno de ellos, para que participen en esta toma de decisiones que, como dije, no debe de ser en esta toma de decisiones, sino un sentido nacional y patriótico. Y eso es lo que esperamos. Si bien la situación del vecino país, y todos ustedes, todos lo conocen, ha estado en una situación muy especial y crítica, los momentos que vienen no van a ser diferentes. Los retos van a ser similares o mayores. Por lo tanto, el país debe de estar unido y debe de tener el consenso para seguir llevando estos temas con un sentido nacional, con un sentido patriótico, con un sentido humano, pero siempre teniendo en cuenta las características tan especiales que, como país, hemos tenido que vivir con la situación casi única de Haití, única en la región y muy particular en el mundo. Esa situación de nuestro vecino país. Le agradezco de nuevo su participación. Es una participación que dice y habla muy bien de la República Dominicana, de sus participantes, de su sociedad política, que nos podemos y nos debemos poner de acuerdo en los temas sagrados para el país, como es este. Muchas gracias y estamos seguros que cada uno de los dominicanos va a agradecer la firma de cada uno de sus participantes en el día de hoy. Muchas gracias y que Dios bendiga a la República Dominicana. Agradecemos al excelentísimo señor Luis Abinader, presidente constitucional de la República, por sus palabras. A seguidas, en este momento, señoras, señores, tiene lugar el acto de firma del pacto por parte del presidente de la República Dominicana. Es importante puntualizar que al día de hoy, 28 organizaciones políticas ya han suscrito el pacto y más de 20 académicos e intelectuales especialistas en el tema haitiano, incluyendo los rectores de las principales universidades del país, también ya firmaron el acuerdo. En este momento, el excelentísimo presidente constitucional de la República Dominicana firma el Pacto Nacional para la Formulación y Ejecución de Políticas de Estado frente a la situación de Haití. Ha quedado firmado este acuerdo del liderazgo político y académico de la República Dominicana para enfrentar los efectos de la crisis haitiana. En este momento, solicitamos una fotografía oficial. Para ello, pedimos a nuestra línea de honor que, por favor, se ponga de pie toda nuestra mesa. Ustedes están presenciando en estos momentos lo que fue la firma del Pacto Nacional para hacer frente a la crisis en Haití, una respuesta que el gobierno dominicano ha pedido en la que se involucren los diferentes actores del sistema. Se habla de que 28 partidos, organizaciones políticas, 20 académicos y rectores de las diversas universidades del país se sumaron a esta firma de convenio. El presidente Luis Abinader acaba de decir que, y ustedes lo saben, que dentro de esas 28 organizaciones políticas pues quedaron fuera los principales, que son los principales grandes partidos de oposición y Luis Abinader ha dicho que en la mesa queda disponible sillas, las puertas están abiertas para que se puedan sumar. Ha hecho un llamado en el sentido de que, como lo dijo, la primera vez que el tema haitiano, la situación de la crisis o las relaciones que hay entre República Dominicana y Haití no deben de ser de temas partidistas, sino asumidos como desde un sentido patriótico, desde un sentido de nación, desde un sentido de compromiso de la República Dominicana hacia el exterior, en el sentido de que también por las características propias de sus relaciones con Haití, única en la región y muy particular en el mundo, una isla que comparten dos naciones, y por también la situación socioeconómica que hay en el lado haitiano con relación al lado de la República Dominicana. Nosotros somos un país que hemos estado en constante crecimiento, los índices de desarrollo humano, los índices económicos, nos ponen como uno de los países de América Latina y el Caribe, donde ha tenido un crecimiento sostenible en términos de economía y del Producto Interno Bruto con relación a sus habitantes. Contrario a Haití, que tiene una situación de crisis, una situación de hambre, una situación de inseguridad que se ha agravado luego del asesinato del presidente Jovenel Moïse y que las bandas han tomado control. Ustedes saben que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha aprobado el despliegue de una nueva fuerza hacia Haití para un intento de pacificar que Kenia ha sido el país que se ha ofrecido para liderar ese procedimiento y que en estos momentos a lo interno de Kenia también hay una situación en términos de que hay un rechazo social, que hay un recurso antitribunal, o sea que una serie de situaciones que ha agravado al tema del río Masacre por la construcción del canal entre en Haití, que también degradó las relaciones diplomáticas entre ambos estados, pues se crea una situación un poco bien compleja de cara a el porvenir. Entonces, en la mañana de hoy reiteramos que se ha firmado en el Palacio Nacional 28 organizaciones políticas, unos 20 académicos que han escrito o lo han descrito como expertos en el tema haitiano, además de universidades, pues firmaron este compromiso en el cual se ha pedido que haya una comisión de seguimiento, una comisión de consulta que pueda dar respuesta a las situaciones que han de venir. Ha dicho el Presidente de la República que el tema de Haití o la crisis en Haití se va a agravar más y entonces que de este lado se tiene que estar preparado para dar respuesta en ese sentido. Ha hecho énfasis en el tema del aspecto humanitario, ha hecho referencia también al sentido de patriotismo, al sentido también de cómo han sido las relaciones binacionales, en el sentido de cómo ha sido la relación entre República Dominicana y Haití. Y un poco en resumen, no amplió bastante, pero es el contexto que ha presentado el Presidente de la República y es lo que se firmó en la mañana de hoy. Con esto hacemos nuestra siguiente pausa, señor director. Entonces, al regreso vamos a hablar del dengue, que ustedes saben que este es también otro tema que está afectando a mucha población, sobre todo a los niños. Tenemos los centros de salud completamente o casi colapsados de la cantidad de pacientes que van en busca de asistencia porque están presentando cuadros febriles muy fuertes. Hacemos esta brevísima pausa y al regreso más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!